se siente la calidad muy buena y dice que miren qué lindo esto hasta la voy a sacar de acá ay qué lindo esto miren es una linda cangurerita de mini mouse y el precioso 10.99 guau hermosa y aquí hay otra belleza que 6.99 está hermosísima y mire hay como tres hay como tres pero ay no esto está lindo para ir a la playa miren qué brillo hay 6.99 hoy no no lo puedo creer y trae un monedero preciosa está hermoso 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 es para como conservarla para siempre es una bolsa transparente lindísima y me encanta y es que las bolsas transparentes hoy no a mí me fascinan 17.99 está de deluxe pero vamos a ver otras cositas en este viajecito rapidito que estamos haciendo aquí en zapatitos miren qué lindo estoy dios mío 12.99 estos zapatos con este chonguito que está todo todo a lo que va la moda que ellos y estás que no puede ser 9.99 que musas quita con citó más lindo no me encanta los zapatos miren estos que 7.99 y te llevas unas zapatillas 7.99 8 dólares más el impuesto se ven bien cómodas y suavecitas y esas también están a 8.99 pero qué hermosas están muy ulala miren esto de cristal con el chonguito que los chonguitos están ahorita súper de moda 13.99 esta es una forever 21 vamos a ponerlas juntas que hermoso están esas zapatillas y miren las que están acá arriba ay dios santo ay miren qué bellos los chonguitos 11.99 de wells wells fontaine ay qué linda las plantitas artificiales 4.99 4.99 4.99 estas con esas florecitas silvestres 3.000 que lindas para decorar la oficina para decorar un rinconcito ahí en tu casa la cocina qué hermoso y me encanta ver los adornitos y ya está todo lo lo que está para éste ya están sacando los colorcito bonito de éste 4.99 5.99 0 7.99 8.99 ¡Ay, pero estos pajaritos! ¡Ay, qué hermosos! ¡Miren qué lindos! ¡Ay, no! ¡Los colores! ¡7.99! ¡Ay, qué bellos! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡2.99 como este pantalón a cuadros que no le veo nada, nada malo. Al contrario, está súper bonito. Lo voy a sacar para que lo miren. ¡Miren qué bonito pantalón! A sólo 2.99 en el clearance. Este también está súper bonito. Veo acá algo a 3. ¡Ay, las faldas plizadas! Miren, las faldas plizadas están a sólo 3 dólares. ¡Qué linda esta roja! Y hay también en dorado. Ay, este vestido sí que lo vi y me llamó mucho la atención. ¡Qué lindos los colores! Todo vaporosito y hermoso. Vamos a ver el precio. Vamos a verlo bien. ¡Qué bonito! Y dice Nordstrom, de la tienda Nordstrom. Se siente la calidad muy buena. Y dice, ¿qué? 7.99. ¡Miren qué bello! Y plizado. ¡Ay, me encanta! Vamos a echar una ojeadita acá. Hay otra falda plizada. Estas amplias. Esta sí está a 8. 5.99 también. ¿O no? ¿Está mal? Muy bueno el precio. Aquí hay unos jeans bien bonitos. $14.99. Está bastante bonito. El precio está muy bueno. Y está en animal print. Con la falda plizada y todo. ¡Qué hermoso! A $13.99. Está hermoso. $12.99. Este verde. Y guau. Aquí te vienes con $20 dólares y te vas con zapatos, vestido y accesorios. Miren qué linda está. Sudadera de Barbie a $13.99. Va a estar hermosa. Miren qué linda está. Y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coca-Cola, qué linda, $11.99, hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, bueno, entonces con estas imágenes yo me voy despidiendo de ustedes. Les agradezco muchísimo su sintonía. Gracias. Les mando un abrazo repleto de luz, amor y paz. Nos vemos en la próxima y... Chao.